Música Mi mujer no quiere trabajar y morir Mi mujer no quiere trabajar solita Le voy a ir a su compañerita Le voy a buscar su compañerita Buscando la nada, por siempre andarás Buscando la nada, por siempre andarás Por más la porfía, nada encontrarás Por más la porfía, nada encontrarás Música Ay, cómo me gusta tu forma de andar Ay, cómo me gusta tu forma de andar Pero más me agrada tu voz al cantar Pero más me agrada tu voz al cantar Tunante del diablo, de mala cabeza Tunante del diablo, de mala cabeza Pa' cantar burrera, no tenés vergüenza Pa' cantar burrera, no tenés vergüenza ¡Hijo, soy cumpito! Música Haceme señita con la punta al pie Haceme señita con la punta al pie Cosa que tu dueño no lo mal hicier Cosa que tu dueño no lo mal hicier Jamás había visto otro más pa' nada Jamás había visto otro más pa' nada Cobarde y sin gracia Hecho un pata de lana Cobarde y sin gracia Hecho un pata de lana Música Me gusta tu palda con ese partido Me gusta tu palda con ese partido Tanto que me gusta, me has comprometido Tanto que me gusta, me has comprometido Zambito bandido Carita y zancudo Zambito bandido Carita y zancudo Ojito de piojo Picaro y mañudo Ojito de piojo Picaro y mañudo 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 Gracias por ver el video